El Plenario Legislativo aprobó en su trámite de primer debate el Expediente 22470 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. La propuesta tiene por objetivo ordenar y unificar el proceso de la inversión de las instituciones públicas, esto con el fin de concretar los proyectos de inversión de mayor impacto en el bienestar de la población desde el punto de vista del desarrollo económico, social y ambiental. El diputado Jonathan Acuña al Frente Amplio manifestó que el Sistema Nacional de Inversiones no es una novedad en el marco jurídico. Actualmente se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo 43.251 que es el reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Hemos tenido justamente este decreto bastante sobre la mesa en la Comisión de Asuntos Hacendarios a cuenta de la discusión y análisis del crédito por 700 millones de dólares que realiza el BCIE para efecto de atención de obras de emergencia y obras que también tienen declaratoria de riesgo inminente. Y yo sí quiero problematizar un elemento. El proyecto de ley ciertamente viene a establecer un proceso que es necesario, muy necesario, para efectos de que el camino que siguen las inversiones públicas sea un camino adecuado que asegure que se lleven a cabo las etapas necesarias para que las inversiones sean eficaces y eficientes. El parlamentario Diego Vargas, de Liberal Progresista, se refirió a la iniciativa. La primera versión que llegó, todos la vimos con ojos no tan buenos, y la última versión coincidimos las seis fracciones de que era lo que estábamos haciendo. El paso dos es el banco de proyectos, el paso dos es donde llegan los proyectos, pero para que un proyecto llegue y pueda ser ejecutado de forma correcta, me parece a mí que tiene que haber un proceso previo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Inversión Pública, este proyecto, que tiene que ver con procesos de estandarización donde yo sé los pasos, no voy a decir que sean fáciles, pero no hay un grupo de instituciones haciéndolo de una forma, otras haciéndolo de otra forma y otras haciéndolas de bastante menor calidad en el tema de la presentación. Los legisladores además aprobaron una moción para realizar un debate arreglado entre todas las fracciones el próximo miércoles y analizar la situación de la carretera Barranca Limonal.